Muy buenas señores, el vídeo de hoy va de una espectacular ruta mixta off-road y carretera de unos 300 kilómetros aproximadamente, con un invitado especial, que ya os presentaré después de la intro. No os lo perdáis porque va a estar muy chulo. ¡Venga, empezamos! Bueno, eso de invitado especial tampoco es porque yo me colé en su ruta, en realidad. Se trata de Manu del canal YouTube Rider83. Si no lo conocéis, ya podéis ir bicheando su canal después de ver mi vídeo. Llevaba tiempo queriendo salir con él, ya que sus rutas son espectaculares. Y da el caso que él también se ha comprado una Yamaha TNR 700 World Ride, así que hoy vamos con la misma moto. Él tiene también un perfil en Wikiloc, donde va subiendo sus tracks, y ya he seguido alguno y nunca me ha defraudado. Ya veréis que este tampoco me va a defraudar. Así que, quedaos con nosotros. Y muy pronto, como era de esperar, conociendo a Manu, acabamos en la primera pista del día. Presión es, yo llevo la de carretera. Sí, yo no suelo cambiar, no sé que lleguemos a una pista con mucha arena o algo así, no. Solo ir con la misma presión. De todas maneras, ¿qué llevas en carretera que llevas? Dos, dos y dos, cinco. Vale, está bien, más o menos, yo he ido bien. Tú, si no me ves detrás, no te preocupes, porque yo no voy a tu mismo ritmo. No, tranquilo, hoy vamos de paseo, no pasa nada. Perfecto, he marcado justo que terminaba la pista en el sitio exacto, lo he marcado manual. He puesto fin de pista. Uy, tío, cuidadito en la curla que resbala, ¿eh? Sí. Y vamos ahí despacito, ya ha acelerado y se ha movido. Ya. Y el control de tracción no ha acertado. ¿Cómo va a acertar? La moto seguía moviéndose. Bien movida. Vamos despacito, ya está. Es que lo estaba pensando y cuando ha acelerado se ha movido. Hostia, qué chulo el tramo este, ¿eh? Todo esto es muy bonito. La única pega que todo esto está quemado desde hace dos años. ¿Esto es la Sierra Bermeja? Sierra Bermeja, sí. Esto es muy bonito. Mira las nubes, qué bonito hay en el mar. Mira, mira para la izquierda, ves para allí por donde va el camino, hasta el corte, mira. Mira, mira, o sube hasta arriba, hasta la antena. Da la vuelta y sube hasta arriba. ¿Vamos a pasar por ahí? No, hoy no. Ah, vale, esa la... Unos tres o cuatro kilómetros para allá y luego hay que volver. No sale a ningún sitio. Pero si un día vuelve a pasar por aquí, te lo recomiendo. Que te metas por ahí y vuelvas a salir. Es aquí, el, el grupo está aquí. Ay, mira la otra bandera. Chulo. Chulísimo. Qué bonito, mira, el salto está nuevo de este año, mira. Sí, sí, mira. Ah, vamos, la piedra. Cuidado, cuidado, sí. He señalado donde era, pero me ha visto esquivarla. Ahí ya no está asfaltado nuevo ahí, creo. Están vallas nuevas, está todo nuevo, ¿eh? Sí, la han dejado perfecta, va, vaya, para ir a curvar. No, no, efectivamente. No están pensadas para motos, pero están nuevas. Ya. Bueno, aquí hay que ir tranquilito y ya está. Esto es para disfrutar. Sí, te puede parar un segundo a cambiar, tengo que cambiar la batería. Ah, me suena, me suena aquí, me suena esta entrada, ¿eh? De tu vídeo. Así fue lo del guiñador. He hecho la bruma del guiñador. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Hoy nos habíamos repartido los deberes. Yo me encargaba de los vídeos para YouTube y Manu de las fotos y los vídeos para su perfil Instagram y TikTok. Y pedazo de motos, por cierto. La piedrecita la ve, ¿no? Es para no verla, vamos. Bueno, pues no te creas, te da el sol de frente y te quedas ciego. Ya. Bueno, ahí está, se ve. Mira que chulo este paso. Pues mira, aquí podemos sacar unas fotitos chulas con las dos motos aquí. Mira, pongo yo delante si quieres, ponte detrás mía. No, no, no. No, no. No, no. 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 Se lo come todo, eh. De verdad que hay que pilotarla la moto de agua sola. Hombre, claro. Pero que con un mínimo de experiencia notas que la moto eso lo absorbe todo. Qué bonito, niño, eh. ¿Dónde estamos? Espectacular. Espectacular. Lo que te he dicho antes, al final está siendo la parte más bonita de eso, de la ruta de San Aguasí, de esta de aquí. La otra parte, muy bonita también, tiene más vista panorámica. Ves todas las sierras de Ronda, pues aquí ya no la vemos. Pero eso, pero no puedes quitar la vista porque todo es mucho más piedra que aquí. Entonces, bueno, estaba metido por un bosque más bonita. Y la pista muy fácil, ya estás viendo. Qué bonita el color de la hoja, mira. Ah, sí, sí. Sí, esto es el bosque de cobre. Un pequeño bateo. Va a rebalar también, sí. Aquí justo rebala. Pues está lícito. Qué guapo, tío. Qué chula la subida, eh. Sí. A ver, 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 a ver. No, el sol justo en la curva no se ve. Ahora. Quédate ahí. Perrito. La semana, hace dos semanas. No, a mí no. No jodas, sigue detrás, digo, puta. Un mastín, así de grande. Sí, jodias. Pasé yo primero. Y yo sigue detrás, eh. Sí, sigue detrás, sí. Y dice mi amigo, eso que le ha gustado más la KTM que la Yamaha, ahí está. Ah, pero ya no, ya no te hubiera atacado, ya. Hoy nos estamos ganando de desayuno, eh. Es verdad, eh. Alegría, cuando sale de las sombras aquí al solecito, me pese. A petece, sí. Sí, sí, que no hace mucho frío, pero estos rayos de sol, cuando te dan por la espalda, está bien. Menos más que no, hemos quitado las capas, porque ya estoy sudando. Has visto como yo he acertado. Vamos a quitar las capas. Que ahora vamos a trabajar. Los brazos van aquí trabajando. Mira, mira qué bonito aquí. Cuando llegue aquí a la curva, cómo se ve el pueblo enfrente. ¿Ese es Genalguacil? No, yo creo que ese es Hubrique. Genalguacil está abajo. Tengo dudas, después lo miraremos en el mapa. Pero me parece a mí que ese es Hubrique. Qué guapo, niño, ¿eh? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Vale, sí, Genalguacil. Hubrique, no se ve de aquí, está detrás de la montaña. Está detrás. Genalguacil. Esto no me acordaba, ¿eh? Polito. Qué chuli. Mola. Qué bonita es esa carretera con buen asfalto, con los álcooles. Sí, una ruta muy buena, tío, ¿eh? Y lo que queda. Muy buena. Y te digo, te hace ilusión de que hayas venir y conocernos y encima estamos hablando, joder. Qué bien. Esto sí se llama conocernos, conocernos. No, yo tenía ilusión de conocerte, tío. Causín. Pues antes lo que te quería decir es si conoces el bar motero este que hay aquí. ¿Lo conoces? Eh, no lo sé. No, ahora mismo no me ubico bien. No te suena, ¿no? Pues hay un barecito, una venta, está al lado de la gasolinera. Han empezado para el motero ahí y se supone los fines de semana que ya verás como se pone ahora. Hay más motos ahí que en la carretera de ronda. Al final nos hemos entretenido en la pista, eso es la once. Sí, claro, claro, por eso. Pero más que hemos estado de temprano. Sí, porque esa pista es muy lenta, no es difícil, pero es lenta. Sí, es lenta, es lenta. De hecho, de hoy, la pista más larga de hoy es esa, ¿eh? Ya después son pistas más cortas y más rápidas. Oye, cuidado, tío, ¿dónde vas? Eh, chicos, cuidado con los adelantamientos en curva. Vamos a verlo otra vez. Como veis, aunque es línea discontinua, el chico que iba a adelantar estaba prácticamente en mi carril. Muy peligroso. Pero es que no tenía visibilidad, porque yo había aparecido en la curva, no tenía visibilidad. Esta es el bar, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Lo bajamos ahí. Y esta es la venta a la serranía de Gauzin. Parece ser que el dueño se ha hecho famoso con sus vídeos en TikTok. Y la venta está a reventar de motos todos los fines de semana. Nos pedimos dos molletes de manteca colorada y manteca blanca y dos cafés. Y eso fue lo que comimos en todo el día. Este es lo de grabar por la perfección de datos, ¿no? Por la privacidad. Luego me tienes que firmar el consentimiento, ¿eh? Pega, luego te firmo el consentimiento. Pedazo de desayuno, madre mía. Mira, tío, qué bonito, mira. ¡Wow! Todo eso ya es el parque de los Alcornocales, ya. Mira, parque natural de los Alcornocales. Ah, vale. Estamos aquí cerquita. Claro, ahora mismo estamos en Cádiz, ya. Pega, asfalto, niño. ¡Joder! Están arreglando poquito a poco las carreteras en Cádiz, menos mal. Sí, porque no veo lo que están allí, ¿eh? Sí, no veo. En Cádiz suele haber unas carreteras malas. Lo hablo mucho con mis amigos de aquí. Eh, suele haber carreteras muy malas, tío. Muy malas. Sí. Y una cosa es que la carretera esté vieja, bueno, ya está. El asfalto es bueno, es malo, da igual, ¿no? Pero lo malo que tenga grieta, que tenga asaltos, que esté rota. Eso es peligroso para motos. Sí. Es que esta Teneré, tío, va en carretera perfecta, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una plomo y una estabilidad. Es una gozada. Sí, sí, por eso fue, tío, cuando la probé, que la probé solo en carretera. La tuve toda una mañana. Me encantó. Digo, joder, si esto va a ir en carretera, ¿cómo tiene que ir en campo? Yo la probé en una media... Nada más. Y te sobró, te me gusta. Sí, vamos. No, es que no consideré ni siquiera otras motos porque... Primero por presupuesto. Claro. Y segundo, porque no quiero electrónica, tío. Bueno, pues tú ya vienes de experiencia con problemas en la electrónica. Bueno, con la electrónica no, pero... No, sí, bueno, ya. Porque no tuve... Sí, pero bueno, con posibles fallos en electrónica, posibles fallos. Eso. Ya, ya vengo quemado de una... Y ahora meterme, yo qué sé, me gusta mucho la Triunfa 900. Viene un coche. Cuidado. Uy, menos mal que me lo ha dicho, ¿eh? Me ha avisado de la tiempo. Además, cuando viene charla, venimos charlando, como es normal, te despistas un poquito. Para eso está el intercomunicador. Claro. Toma notas de GT. ¿Ves? Estos boquetes a los que yo me refiero. Pero cuando... Si hay muchos de esos, pues ya sabes lo que pasa. Ya. Y si hay muchos, yo ya consideraría esta carretera pista. Esta carretera no es carretera, es pista. El Colmerá. ¿Sí? Estoy a quedar el Colmerá. Oh, chulo. Ah, sí, aquí pasa el tren. Exactamente. Vamos a esperar una pista muy bonita con Alcornocale a los lados. Sí, sí, sí. Pero yo me asomo. Ahí va. Los Alcornocales. Ahí va. Aquí y aquí, imagínate nada con una romería o garbacoja, lo que se mire. Ya. Pero esto boquete, tío. Pues sí. Además, como lo mires, te vas para él. Es lo que me ha pasado a mí. El campo siempre. Tú miras una piedra y vas por ella. Sí, eso es una de las cosas que no te enseñan en el curso de Ford. Que la moto va a donde tú miras. Sí, no, es así de claro. Hay un boquete, como lo mires, te metes. Como que habéis, yo me sé la teoría, pero me sigo metiendo. Porque lo miras, ocio, ocio y te metes. Y siempre digo, esto es por gilipollas, por mirar. Y aquí va el principal defecto de esta moto para mí, y no me canso de decirlo. Y aquí va el principal defecto de esta moto para mí, y no me canso de decirlo. Entonces, es una mierda. Hay que hacerlo a través de una rueda de enmaillar que funciona muy mal y metiéndose en los menús. Bastante engorroso. Y aquí va el principal defecto de la moto. Waspa. Y la Día, mira. Tú no. La pasada. Estamos en pleno parque natural, y esto es una pista legal. Aquí no hemos visto ningún cártel de prohibido ni nada. No, yo una vez me paré en los montes de Málaga a preguntarle a un agente de Seprona y me dijo que no pasa nada, que si es una pista, un camino establecido, aunque pase por parque natural te puedes meter. Claro, lo que no puede es salirte del camino. Eso, en cortafuegos y tal, eso es prohibido. O también te diría, imagino, te diría o que esté expresamente prohibido, que ponga un cartel prohibido de circulación y si pone el cartel te lo está indicando, porque en la Sierra de las Nieves, arriba si hay un cartel de prohibido motos, prohibido de circulación, entonces ya sabes que ahí está prohibido. Claro. Pero por norma este camino es legal. Mira, mira qué bonito, tío, mira. Mira, pues aquí, párate aquí, tío. Aquí sale una foto que te caga. Mira, voy a ver. Mira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Tanto como me ha gustado a mí. Hacer la ruta. Con Manu. El canal Rider 83. Y por fin hemos podido hacer una ruta junto. Y espero que podamos repetir pronto. Ponerme un like si os ha gustado la ruta. Suscribiros a mi canal. Hasta luego. Hasta luego.